¿Cómo se arma un ring? Ya tenemos nuestros implementos junto a los radios, manos a la obra. Toman los radios y empiezan a meter los huecos de por medio. Siempre empiezo por la parte pequeña porque me parece más práctico para que después por la parte grande los huecos queden más fácil para poder meter el radio. Luego de tenerlos todos ya adentro de la manzana buscamos donde lo vamos a poner en el aro. Siempre busco meter el primer radio en el segundo lado después de la válvula para que cuando gire hacia este lado esta me quede en el contrario en X y aquí quede un buen espacio entre esta y esta para poder colocar el miple o lo que se quiera poner ahí para poderle echar el aire. Procedemos ya a colocarle la cabeza, solo girarla un poco, darle una o dos vueltas únicamente para que no se vayan a ajustar mucho los radios. Por el costado donde estamos enradiando buscamos la segunda ranura, entonces va la primera y después la segunda y metemos el siguiente radio. Hacemos lo mismo con la cabeza y procedemos a hacer este mismo procedimiento y distancia con todos. Cuando ya hemos terminado de meter los radios, giramos la manzana para cualquiera de los dos lados, la que prefieran, para buscarle el case a los otros radios que van en el lado contrario. Una vez está girado, entonces buscamos el case para los otros radios, estos van al contrario, estos siempre los primeros van hacia abajo y los siguientes van al contrario, llenando los espacios intermedios que ya dejamos. Entonces bueno, metemos el radio y empezamos a buscar cual es el ángulo más conveniente. Entonces aquí nos hace falta mucho y en este nos sobra demasiado espacio. Entonces este debe ser el lugar al cual los vamos a armar. El radio que queda antes debe ir cruzado con este, que significa que debemos coger este radio y doblarlo para meterlo por debajo, para que se crucen y así podamos armar. Ya después de que tenemos este que es el primero que nos da la guía para el resto, entonces hacemos el mismo procedimiento con todos. Tenemos que tener en cuenta que todos deben ir cruzados. Al no cruzarlos no le pueden dar la suficiente tensión al aro hacia la parte de afuera de las dos paredes y es lo que siempre origina que el radio quede totalmente suelto. Entonces ya tenemos armada nuestra primera pared, todos con su respectiva cruzada y vamos a empezar a darle la distancia para la segunda tanda de la otra pared. Entonces estiramos bien esta pared hacia abajo y vemos que todos estén parejos, que por acá no se vaya a salir ninguno mucho, porque si no eso es una señal de que nos está quedando mal el enradiado. Buscamos que el radio que vaya a pasar pase por en medio de la cruzada pequeña de los otros radios, hacia allá, para que nos quede más fácil y no tengamos que meterla en esta porque nos va a dar aquí y va a ser muy difícil de sacar el radio. Bien, esta misma tiene que ir igual a la que entró de allá para acá, o sea la dirección va a ser hacia este lado. Lo colocamos, presionamos más o menos hasta la mitad para saber qué tanto va a entrar esta manzana y va a quedar centrada con respecto al aro, porque como aquí está templada de este lado, nos la manda todo hacia acá. Entonces tenemos que presionar para saber a qué distancia podemos dejar el radio. Después de que establecemos la distancia y la misma dirección, entonces comenzamos a hacer lo mismo, a colocarlos. Siempre se pone la punta para que no vaya a rayar el aro y eso nos ayuda bastante, sobre todo cuando son aros finos o cuando no quieren tirarse ninguna pintura de sus radios ni de sus aros. Como ya armamos la primera tanda de esta pared, entonces ahora seguimos con la siguiente. Va siempre la segunda contraria a la que ya hemos puesto. Esas si van hacia abajo, estas van hacia arriba. Sube y le buscamos lo mismo, la distancia. Lo bueno de la segunda es que siempre nos da la distancia a donde tenemos que ponerlo. Simplemente buscamos cruzarlo con el radio que está antes y listo, empezar a hacerlo otra vez. Bueno muchachos, hemos terminado nuestra primera parte y esto siempre nos da una luz de que tan bien vamos. Como esta manzana es de un lado más pequeño y el otro más grande, hay unas que quedan un poquitico más salidas que las del otro lado. Sin embargo, pues como no se sale mucho, es señal de que quedó bien y de que está como tal pues cuadrado. Para nuestro siguiente paso tienen que tener esto, una llave de radios o templar radios que se le llama y siempre vamos a usar el número 14. Para la parte larga siempre se debe ajustar parejo. Que si por ejemplo van a buscar apretar el radio hasta que llegue hasta el borde de donde llega la rosca, lo hagan con todos igual. Siempre aprieto hasta que la punta del radio sale en la parte más bajita de la ranura, por este lado que es la más grande. La pequeña sí la vamos a enradiar únicamente hasta donde termina la rosca. Siempre comienzo desde acá, desde la parte de la manguera para que me dé una referencia y sea más fácil saber hacia dónde voy. Terminé esta parte, entonces ahora voy a hacer lo mismo con esta hasta donde les dije. Hasta donde termina la rosca voy a poner la punta de la cabecita del radio y tomo de referencia de nuevo donde va la válvula. Ya después de que hemos apretado como tal los radios, a la medida que les digo, si ven que de pronto les queda muy suelto en la manzana que están enradeando, pueden darle media vuelta a todos o una vuelta o un cuarto de vuelta, lo que escojan con el templar radios, pero siempre a todos darle lo mismo. Se les va a facilitar muchísimo la centrada y que no vaya a tener caballos. Para el último paso lo pueden usar de pronto con su marco o si tienen pues ya una herramienta como estas, que es un centrador. Ya al momento de centrar tenemos que ver hacia qué lado se acerca del aro. Si se acerca mucho a este lado y vemos que no nos está quedando centrado, sino pues de para este lado tenemos que apretar siempre del lado contrario, de donde veamos que se acerque mucho. Así entonces empezamos a darle el cuadre y todas esas llantas 240 y 250 no van a pegar nunca en el marco. Antes de darle el último centrado siempre es bueno que verifiquen qué tan apretados están los radios. Entonces los mira y si los encuentra de pronto así, como no están tan apretados, a todos les puede dar una vuelta a absolutamente todos los radios y no le va a afectar nada, que es lo que vamos a hacer a continuación para que nos dé un templado mejor y pues no se vaya a desentrar en un corto tiempo. Siempre de templar pero hasta cierto punto. Tampoco darle demasiada fuerza porque pueden pues tirarse los componentes que están armando. Y ahora sí, como ya está bastante duro y templado, entonces vamos a darle el último, la última centrada. Pues con esto hemos concluido y hemos dejado nuestra rueda pues bastante centrada. Entonces ya está lista para montar y usar. Bueno amigos de Ojo MX, esperamos les haya servido el tutorial para poder armar sus rines, o los de sus amigos o para que intenten cuantas veces quieran y ya no tengan que ir a ninguna tienda. Pero pues si no pueden, siempre estamos aquí en Field Distribution disponibles para atenderlos. ¡Gracias!